Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee. El día de hoy es el primer día de noviembre en el año 2020. Estamos en el estudio bíblico virtual todos los domingos a las 8 de la mañana hora New York. Y si Dios quiere vamos a seguir haciéndolo. Y estamos en una serie de estudios y el nombre de la serie es las asombrosas claves para poder entender la Biblia. El verso principal de todos los estudios se encuentra en 2 Timoteo 2.15 de la Valera 1602 purificada. Y consideramos nosotros que la Valera 1602 purificada es la única versión de la Biblia verdadera, pura, preservada y infalible. Hay una página con esta dirección Valera 1602.org donde uno puede leer la Biblia y hay una tienda también además donde uno puede conseguir esta palabra de Dios. En inglés, la única palabra verdadera es el King James del año 1611 y en español es la Valera 1602 purificada. Ok, y si alguien quiere tener las notas que estoy mostrando, mándame por favor un correo electrónico a jwlaa4925.gmail.com. Estamos en clave número 15. En las notas son páginas 66 hasta 81. Y el tema tiene que ver con que hay versos problemáticos si no traza bien la palabra de verdad. Según Timoteo 2.15 dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es el único verso en toda la Biblia que nos dice que debemos estudiar y cómo debemos estudiar la palabra de verdad con diligencia y que tenemos que trazar bien o dividir bien la palabra de verdad. Nos dice que hay divisiones en la Biblia. Hay muchas divisiones y debemos trazarlas, dividirlas bien y es obvio que hay una manera de dividir o trazar mal la palabra de verdad. Entonces este verso, segundo Timoteo 2.15 es súper importante y en mi opinión es la única manera para poder entender la Biblia correctamente, para poder entender cómo uno puede ser salvo y qué doctrina es para nosotros, qué debemos hacer para ser aprobado a Dios. Hemos cubierto 14 otras claves, estoy mostrando los títulos de las claves, acabamos de concluir un estudio de clave número 14, los dos evangelios bíblicos, invirtimos ocho semanas estudiando tal tema. Hoy en día es un nuevo tema, nuevo tema, que hay versos problemáticos si uno no traza bien la palabra de verdad. Antes de comenzar, quiero mostrar algunos versos que muestran claramente que estamos dentro de una guerra espiritual profunda y fuerte. Y les recomiendo estudiar y leer los siguientes versos para poder entender la profundidad de la guerra. Segundo Corintios 4, versos 4, Efesios 2, versos 1 a 3. Segundo Corintios 11, versos 3 a 4. Segundo Corintios 11, versos 11. Segundo Corintios 11, versos 13 a 15. Primero Timoteo 4, Timoteo 4, versos 1, Efesios 6, versos 11 a 18. Segundo Corintios 10, versos 13 a 5. Gálatas 1, versos 8 y 9. Salmos 12, versos 6 y 7. Y primer Corintios 2, versos 6 a 16. Y Filipenses 1, versos 7. Ok, dentro y durante la dispensación de gracia, la única manera para poder ser una persona salva es creer en el evangelio de la gracia de Dios. Otro nombre es el evangelio de Cristo. Dentro de los dos evangelios bíblicos bien destacados, este es el único evangelio vigente durante la dispensación de gracia. Desde el capítulo 9 de Hechos hasta el día de hoy, hasta el rapto, esta es la única manera para poder ser salva, una persona salva. Que voy a leer Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. Es el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Por gracia, por gracia, por fe, hay que tener fe, hay que tomar la decisión a creer en el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, que se encuentra en 1 Corintios 15, versos 1 a 4. Y dice, En cortas palabras, hay que confiar que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Cualquier persona que ha tomado la decisión a creer o tener fe en este hecho de Cristo, es una persona salva. Ok, entonces vamos a pasar por página 76. El ruido en que están escuchando es mi cachorrita, jugando. Ok, página 76. Estamos llegando a página 76. Ok, 76. Desde el mes de mayo, hemos estudiado la Biblia cada semana, trazando bien la palabra libertad. Y el diseño de nuestros estudios ha sido basado en dividiendo la Biblia en partes. Entonces, Génesis 1 hasta Génesis 11, Génesis 11 hasta Malaquías, Mateo hasta Juan, Mateo 28 hasta Hechos capítulo 8, o Actos capítulo 8, o Actos capítulo 9 hasta Hechos capítulo 8, o de Romanos capítulo 9, o de Romanos capítulo 9 hasta Filipón, Hebreos capítulo 9. Antes de comenzar con el tema, que hay versos problemáticos, si no trazo bien la palabra de verdad, Quiero dar un contexto de la estructura de la Biblia, que una división es que hay dos programas bíblicos. Voy a ver si puedo aumentar el tamaño. Anoche hice esta tablita y hay muchas cosas aquí. Aquí en la primera fila, programa, podemos ver que había un tiempo que los dos programas, ninguno de ellos estaba en operación. Eso fue Génesis 1 a 10. Y la figura principal fue Adam. Y estoy mostrando otra división, es que hay dispensaciones, cinco dispensaciones. Y durante este periodo, Adam hasta Abraham, fue la dispensación de promesa. Los libros o versos principales son Génesis 1, versos 1 a 10. Tengo que corregir. Debe ser Génesis... No, capítulo, sí, es correcto. Génesis 1 a 10. Y la fecha, las fechas son aproximaciones, 4,000 años hasta 2,000 años antes del nacimiento de Cristo. Y sabemos que en los primeros capítulos de Génesis, son los siete días, los famosos siete días, los primeros seis días son los días de creación. Entonces, este periodo de Adán, el día que corresponde dentro de los siete días en Génesis, es día número uno y el segundo día. Este es un estudio súper interesante, porque según la Biblia, el mundo con seres humanos ha existido solamente por 6,000 años. Y ciencia, y la doctrina falsa nos dice que no hay, el mundo es billones y billones de años de edad. Según la Biblia, hemos estado como una especie, los seres humanos, por 6,000 años. Ok. Y la estructura de los dos programas bíblicos, hay un programa profético para Israel, y hay un programa misterio, o sea, un programa secreto para el cuerpo de Cristo. Y el programa profético para Israel, y el programa profético para Israel, está en operación, y será en operación. Y entre medio tenemos el programa misterio para el cuerpo de Cristo. Estamos aquí, y aquí, este fila debe ser revelado por los profetas. Y sí, podemos contestar sí, las profecías estaban allí en Génesis, en los primeros libros, y muchos de los libros hasta Génesis hasta Juan. Bueno, hay muchas profecías, más de 350 profecías de la primera venida de Jesús Cristo existen en tales libros. Y hay tres veces más profecías de la segunda venida de Jesucristo. Después del rapto, será la segunda venida. Entonces, vamos a ver que el programa profético para Israel fue revelado por los profetas en el periodo de Adán hasta Abraham, y Abraham hasta Pablo. Y, pero, con la conversión de Salud de Tarsus, y él siendo el apóstol de los gentiles, el apóstol del cuerpo de Cristo. El programa misterio para el cuerpo de Cristo no fue revelado a nadie. Fue un secreto que Dios lo guardó hasta se le reveló a Pablo. Y ninguno de los profetas del testamento antiguo, ninguno de los doce discípulos, sabían nada del programa misterio para el cuerpo de Cristo. Entonces, por lo tanto, su apóstol es un programa secreto. Pero el programa profético para Israel fue revelado, sí, por los profetas, las profecías de la primera venida, y también las profecías de la segunda venida de Cristo. Y también el último periodo, podemos dividir la palabra en uno, dos, tres, cuatro, cinco partes. La primera parte, aquí la dispensación de la promesa. Eso, las dispensaciones, nos ayudan a dividir la Biblia así, en cinco partes. La segunda dispensación, la dispensación de la ley, es donde la primera vigencia del programa profético para Israel fue vigente. Y la figura principal fue Abraham, y por supuesto, Jesucristo. La audiencia fue los judíos, o los hebreos, o el grupo de personas nombrado Israel. Son sinónimos. Eso fue la audiencia principal durante la dispensación de ley. Los libros son Génesis, capítulo 1, verso 11, hasta Malaquías, y Mateo, Marco, Lucas y Juan. Bueno, todos, todos los versos de estos libros fueron escritos hacia la audiencia principal. Fue los judíos, hebreos, el grupo de personas nombrado Israel. Y el evangelio vigente fue el evangelio del reino. En contraste, en cambio, durante la dispensación de gracia, la figura principal fue Pablo, salvo de Tarsus. La dispensación de gracia, la dispensación de gracia, y la audiencia es todo, todo humanidad, gentiles y judíos. Y los libros son romanos de Filimón. Es importante entender que toda la Biblia fue escrita para nosotros, para nuestro entendimiento. Pero solamente las cartas paulinas, los romanos hasta Filimón. Pablo fue el autor de los trece libros. Tales libros fueron escritos hacia nosotros, para darnos el evangelio vigente, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. Y para darnos la doctrina sana para el cuerpo de Cristo. No toda la Biblia fue escrita hacia nosotros. Todo la Biblia fue escrita hacia nosotros, pero no todo la Biblia fue escrita hacia nosotros. Un ejemplo es que, a ver, aquí, quiero mostrarlo aquí. Que, en el primer periodo, Adam hasta Abraham, tenemos los siete días de creación. Denme un segundo, por favor. El huerto de Edén, la caída del hombre, de Arán y Eva, y la arca de Noé. Y cuando Dios le dio instrucciones a construir la arca, es obvio que tales versos no fueran escritos hacia nosotros. Ninguno de nosotros, ojalá, está construyendo una arca para selarse. Es un ejemplo, que no todos los versos son escritos hacia nosotros. No tenemos que obedecer todos los versos, porque muchos de los versos no fueran escritos hacia nosotros. Por ejemplo, en Génesis hasta Juan, ninguno, ninguno de los versos fueron escritos hacia nosotros. Nosotros, durante la dispensación de gracia, no es la audiencia de los libros. Los libros Génesis hasta Juan no fueron escritos hacia la audiencia de los gentiles y judíos, o toda humanidad. Y podemos ver que en el programa profético para Israel, hay doctrina judía para los hebreos. En cambio, durante la dispensación de gracia, la doctrina es la doctrina paulina. Ok, entonces, podemos ver también que las fechas aproximadas de la dispensación de ley, las figuras principales, Abraham, tenemos Abraham, todos los reyes, incluyendo David y Jesucristo. Las fechas aproximadas son dos mil años antes de Cristo, hasta 70, años 70 después de Cristo. Los días de creación corresponden, son días tres y cuatro. Actos o hechos es un libro transicional que destaca la transición entre la dispensación de ley y la dispensación de gracia. Y que destaca también, el libro de actos, la transición entre el evangelio del reino hasta el evangelio de la gracia de Dios o el evangelio de Cristo. Otras cosas son destacadas también, pero, y durante la dispensación de la gracia, eso va a ser vigente. El periodo es capítulo nueve de hechos con la conversión de Saulo o Pablo, eso es el inicio del cuerpo de Cristo. Y la dispensación de la gracia va a ser vigente hasta el rapto. Tiene que ver con el cuerpo de Cristo, el rapto, y después el juicio del tribunal de Cristo. Es donde todos los seres humanos, desde el capítulo nueve de actos hasta el día de hoy, las trece cartas paulinas fueron escritas hacia nosotros y debemos obedecer todos los versos paulinos, incluyendo segundo Timoteo 2.15, el verso principal de nuestro estudio, que debemos estudiar con diligencia y trazar bien la palabra de verdad. Y las fechas aproximadas son año 37 después de Cristo. Y eso es como la suposición que la conversión de Saulo ocurrió allí en el año 37 después de Cristo. y va a durar hace dos mil años antes de Cristo. Creo que eso debe ser así. Y eso corresponde con el rapto. Que el rapto es el rescate del cuerpo de Cristo. Y no la dispensación de gracia y el evangelio de la gracia de Dios, el rapto, todo, todo fueron y son secretos, misterios. Y otra cosa que podemos ver es el reino de Dios. Que la primera división en la Biblia se encuentra en Génesis 1, verso 1, que dice, a ver, en Génesis 1, quiero decirlo exactamente como es escrito. Y en la Biblia, en 1602, purificada. Y en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, esa es la primera división. Y el cuerpo de Cristo tiene que ver con este lugar, el cielo. El programa misterio para el cuerpo de Cristo tiene que ver con el cielo. Y el programa profético para Israel, la audiencia principal, siendo los judíos, es la tierra. Y vamos a ver que, a ver, que vamos a ver que el reino mencionado en la Biblia tiene que ver principalmente con un reino terrenal para los judíos. El reino y el programa para Israel, el programa profético tiene que ver con reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. La última dispensación es la dispensación del cumplimiento del tiempo. Tenemos la dispensación de promesa, dispensación de ley, dispensación de gracia, dispensación del reino, dispensación del cumplimiento del tiempo. La figura principal, Dios, el Padre, revelación, capítulo 21 y adelante. Tiene que ver con, en términos de fechas, tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con día 8. 18, 18, solo hay 7 días nombrados. Pero los números son importantes en la Biblia, especialmente para la doctrina judía. Y podemos ver que la última dispensación tiene que ver con el nuevo cielo y nueva tierra. Allí, la primera división en Génesis 1, verso 1, está allí, en el fin de la Biblia. Entonces, el reino terrenal tiene que ver con los judíos. No tiene que ver con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, su lugar, es celestial. Cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido bendecido con todas las bendiciones, bendiciones espirituales en lugares celestiales, dice la doctrina paulina. Entonces, el reino terrenal, el reino terrenal fue profetizado en la primera, en la dispensación de promesa. Y la dispensación de la ley, de la ley, Abraham hasta Pablo, hasta Saulo, porque Saulo fue renombrado Pablo. Debe ser esta la mejor. Y, durante la dispensación de la ley, el reino fue profetizado, ofrecido y rechazado. Juan la Bautista, en Mateo, Lucas, Marcos, Juan, dijo que el reino de Dios ha llegado. Y Jesucristo estaba ofreciendo el reino. Y su deseo fue que los doce discípulos iban a llevar salvación bajo del evangelio del reino hasta los gentiles. Pero los judíos, bajo del evangelio del reino, rechazó, lo rechazaron, esta comisión. Y con la asesinato, asesinato, asesinato de Estaban. En actos, capítulo 7 y 8, eso fue la caída de Israel. Y el reino terrenal fue pospuesto. Desde capítulo 9 de Hechos hasta el irio hoy, la audiencia principal no es los judíos. Debo poner toda humanidad aquí. Gentiles y judíos. Pero después del rapto, después del rapto, ¿qué va a pasar? La dispensación va a cambiarse. Y la dispensación será la dispensación del reino. Con las figuras principales, el anticristo y Jesucristo. Y la audiencia principal es los judíos. Pero gentiles podrían ser salvos también. Pero ellos tendrán que obedecer el evangelio del reino. Que será vigente nuevamente. Y durante la última mitad de los siete años, los primeros siete años de la dispensación del reino, los primeros siete años son conocidos como la septuagésima semana del año. Y la última mitad es la grande tribulación. Y el nombre del evangelio del reino durante la última mitad es el evangelio eterno. El mundo va a tener el anticristo, la profeta falso, la grande tribulación. Y en el fin de los siete años, la segunda venida de Jesucristo, Armagedón, el día del Señor, el juicio de las ovejas y los cobritos, el reinado de mil años, y los pactos que Dios ha dado hacia Israel. Aquí, durante la dispensación de la ley, Dios le ha dado muchos pactos hacia Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Los pactos serán cumplidos durante la dispensación del reino. Y en el fin de la dispensación del reino, después del reinado de mil años, será el juicio del gran trono blanco. La doctrina será doctrina judía, no doctrina paulina. Los años, las fechas, la aproximación, dos mil años, dos mil años, hace, tres mil años, hace. Y corresponde con día número siete, que es el día de reposo. Y todos los libros vigentes son hebreos hasta revelación. Una enseñanza falsa en el mundo del cristianismo es toda la Biblia con todos los libros que corresponden con la división falsa que el Nuevo Testamento comience con Mateo. Eso no es una división bíblica que el Nuevo Testamento comience con Mateo. Ese es otro tema. Hemos cubierto el tema. Pero muchos, muchos creyentes creen que Mateo hace revelación es un mensaje integrado que nos aplica. Que todos los libros fueran escritos así en nosotros. No. Solamente para el cuerpo de Cristo durante la dispensación de gracia, las cartas paulinas, los libros que Pablo escribió, romanos, primero, segundo, corintios, gálatas, efecios, filipenses, colascenses, el primer y segundo libro de tesalonicenses, primer y segundo, temeteo, Tito, Filemón, y ya. Hebreos, Jacobo, o Santiago, primer y segundo Pedro, primer, segundo, tercer, Juan, Judas y Revelación. Ninguno de estos, los últimos, últimos libros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Los últimos nueve libros no fueron escritos así en nosotros. Son para, son, fueron escritos para la gente que no serán raptados por rechazar la asombrosa gracia de Dios. Dios en el evangelio de la gracia de Dios, eso es un, un otro evangelio que Dios le dio solamente a Pablo para nosotros. Es lo que leí en el principio. Hemos hablado mucho sobre, 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 las distinciones, las diferencias entre, los dos evangelios. Voy a mostrarles aquí. El evangelio del reino es fe más obras, mientras el evangelio de Cristo o el evangelio de la gracia de Dios es fe sola. y en las últimas ocho semanas hicimos el estudio entre las grandes diferencias, entre el evangelio del reino y el evangelio de Cristo. Entonces, tenemos una página en, en YouTube. Voy a mostrarlo. Se llama Los Berrianos. Los Berrianos. Y todas las grabaciones están guardadas allí, Los Berrianos. Tenemos listas de reproducción. Entonces, una lista de reproducción son, es nombrar los dos evangelios bíblicos. Ocho, ocho enseñanzas. Ok. Entonces, eso ha sido un estudio conciso de las cinco dispensaciones y con el enfoque de los dos programas para mostrar que no todo el libro fue escrito así en nosotros. Todos los libros fueron escritos para nosotros, pero solamente las cartas paulinas fueron escritos así en nosotros. Estoy mostrando las dispensaciones, dispensaciones de promesa, de ley, de gracia, del reino y cumplimiento del tiempo. Y que la dispensación de gracia fue un misterio, fue un secreto. Y los libros que corresponden Génesis hasta Actos Hechos número capítulo ocho corresponden con la dispensación de la promesa y la dispensación de la ley. Los romanos hasta Filimon corresponden con la dispensación de gracia. Hebreos hasta revelación corresponden con la dispensación del reino que tiene dos partes, los primeros siete años y el reinado de mil años y la última dispensación de cumplimiento del tiempo. Y salvación durante la dispensación de gracia vamos a leer voy a pedir la ayuda de uno de los participantes quizás Marta puede leer podrías leer Efesios capítulo 3 1 a 12 Sí Señor dice por esta causa yo Pablo el prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros que por revelación él me dio a conocer el misterio como antes escribí en breve lo cual leyendo podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo el cual en otros siglos en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el evangelio del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cual sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios que creó todas las cosas en Jesús en Jesucristo para que ahora sea dada a conocer por la iglesia el cuerpo de Cristo a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro en el cual tenemos de nuevo y acceso con confianza con confianza por la fe de él gracias gracias y este es un libro paulino y allí es la dispensación de la gracia de Dios nombrada podemos ver en verso 6 un mismo cuerpo la cual es el cuerpo de Cristo y dos menciones del evangelio y ese es el evangelio de la gracia de Dios el evangelio de Cristo y tengo que corregir esto es en página 68 está en actos 20 verso 24 coma y primer corintios 15 1 4 hay un error y entonces el evangelio no es el evangelio del reino es el evangelio de la gracia de Dios o el evangelio de Cristo y en el principio hemos leído dos pasajes más y creo que será súper bueno si Marta podrías leer 1 corintios 15 1 4 y Efesos 2 8 9 9 en el sí señor el evangelio de la gracia de Dios el evangelio de Cristo en pero os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis y en el cual estáis firme por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado soy salvo si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las escrituras Efesios 2 del 8 al 9 porque por gracias soy salvos por la fe y esto no de vosotros es el don de Dios no por obra para que nadie se gloríe excelente excelente gracias gracias Marta el evangelio de la gracia de Dios el evangelio de Cristo es el evangelio más sencillo para lograr para poder ser una persona salva el evangelio del reino no tanto es muy muy difícil porque obras son requisitos y las obras no son fáciles entonces entonces ojalá aquellos que están escuchando la grabación si no has tomado la decisión de creer de tomar fe de cambiar que Cristo murió por nuestros pecados fue sepultado y se resucitó resucitó el tercer día hazlo ahora mismo y tú serás una persona salva en el mismo momento que lo hagas ok entonces creo que eso es un buen punto para poder concluir el estudio de hoy en la semana que viene si Dios quiere vamos a cubrir los versos problemáticos si no trazan bien si no dividen bien la palabra de verdad si uno quiere participar en vivo con nosotros mándame un correo electrónico y voy a darles vínculo para poder participar en vivo porque cada semana después del estudio tenemos un espacio íntimo entre los participantes para poder conversar orar hacer preguntas y compartir que es es la parte favorita de los participantes entonces voy a cerrar la grabación gracias por estar con nosotros que Dios te bendiga les bendiga gracias